Hola gente de la comunidad Hoy hago este video tutorial Para prevenir atoramientos De nuestro chip En nuestro teléfono Ya que por esta causa Tan principal que se desplaza O se escalonea Eso Provoca que Se atore en nuestro celular Entonces Si por ejemplo yo lo intento Meter a nuestro teléfono A la ranura del SIM Como ven se desplaza Para evitar esto Hoy les traigo un consejo muy práctico Lo que hay que hacer Hay que ponerle cinta encima Del chip Vamos a usar una tirita de cinta De Yurix La vamos a colocar sobre el chip No pasa nada El grosor de la cinta Del Yurix Es muy delgado No va a afectar en nada Y esto va a impedir Que nuestro chip Se escalonee O se desplace Así evitará que se atore Para quitarle la rebaba Vamos a emplear unas tijeras Vamos a estar quitando Las rebabas A los cuatro lados Y listo Y listo Nuestro chip quedó perfecto Aquí ya lo podemos insertar En la ranura del SIM Y ya no habrá problemas Yo les recomiendo este método Es muy práctico Para que su chip No se les vaya a atorar Con los pines De la ranura Porque luego se atora Y lo quieren jalar Y terminan dañando los pines Bueno gente Si les fue de utilidad Mi video tutorial Les invito a suscribirse al canal Saludos a todos Y hasta la próxima Hasta la próxima